Ahora sí, a cámara. Lo aplaudimos, lo recibimos. Ay, porque es muy bello, es muy bello cuando entran. Tú, digo, el sensei, que son con los que hoy en particular sucedió, el público que está aquí le recibe con mucho gusto. Y a nosotros eso nos da mucho motivo, mucha motivación, Emilio, porque quiere decir que ahí vamos, que vamos proponiendo temas, personas, contenidos que al público le interesan. Y eso tú sabes, en medios hay que considerarlo siempre. Mira, es un privilegio estar viendo los domingos a Patti. Ah, muy bien. Y a ustedes, y a todos los que nos ven por ahí. Y a los músicos. No, no, es un privilegio absoluto. Hoy lo siento especialmente. Qué bueno, qué bueno, Emilio. Y mira, vamos a hablar de un personaje importantísimo en los años 60, que fueron mis años, ¿verdad? Los 20 para los pintores, ¿no? Muralistas. Y los 60 para mi generación, donde hubo un personaje que rompió con los muralistas que se llamaba José Luis Cuevas. Rompió materialmente. Se llama el rompimiento. Son la generación del rompimiento. La generación del rompimiento, los 60, generación fantástica, en donde yo tenía 20 años, ¿no? Y José Luis Cuevas era el personaje de la zona rosa. Ahí estaba la Galería Miraki, que lo manejaba, y hacía unas cosas maravillosas. Y sobre todo, era como Diego Rivera y Siqueiros, grandes publicistas de ellos mismos. Eran maestros de la publicidad. Entonces, vamos a hablar de José Luis Cuevas. Van a ver lo que platico con él, pero para que tenga un sentido, una vez que ha quedado clarísimo, que Canal 11 inventó la televisión cultural en México. De una que no quede duda. Que no quede duda. Del otro lado era el comercio, ¿verdad? Pero aquí, la cultura, pues, vamos a decirle a nuestro público que vayan a ver el Museo Cuevas. Aquí, la tradición es que los grandes pintores dejan su museo. Y el Museo Cuevas está a dos cuadras del Zócalo. En la calle de Academia. En la Academia 13, donde está la Academia de San Carlos. Pues, este muchachito, con la ayuda de otros señores, consiguió un convento para hacer el Museo Cuevas. Algo fantástico. Con la giganta en la entrada. ¿A qué te cuento? ¿Te lo cuento? No me da tiempo. Sí, sí, cuéntame. Cuando le hice una primera entrevista en su casa de Galeana, tuve el privilegio de ver a Cuevas entregar la plastilina de la giganta al maestro, iban tres o cuatro, y en la sala les entregó para que lo hicieran de ocho metros. Yo vi la plastilina de la giganta. Probablemente la escultura moderna más importante de América. De veras. Arriba de Sebastián. Perdón, Sebastián. Pero realmente es una cosa... Me fusqué, fue un loco. Ahí está, en el centro de este convento de Santinés, la giganta de un señor que dibujaba, pero que se le ocurrió hacer un monumento. Vamos al video, ¿te parece? A ver qué descubrimos ahí. De literatura y otras cosas. Bueno, no importa, vamos a verlo. Vamos a verlo. Acompáñenos, por favor. Gracias. 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 держ Gathering a ser muy encantador underlying a color un a color, por ejemplo un monstruo, desde niño en altavista , unoasta, impersonal de la disco,iendo, altavista, una escultura, pero bueno , estaba contando a nuestros amigos a ver si me voy a tomar un tiempito si corre corre card. Para terminar esa entrevista, estaba en Viena y le pregunto sobre Posada y resulta que no había nada sobre el grabador Posada. En el templo del grabado no había nada de Posada. Y entonces juramos, José Luis y yo, ante la televisión, que haríamos lo imposible por mandar una colección de Posada a la Galería Albertina de Viena. Ya se fue el de este mundo y yo todavía no he ido a cumplir mi promesa. Pues ni se te ocurra irte. Tengo que ir, no, tengo que ir a ver, me voy a ir a Bellas Artes a preguntar si ya hay y si no a mover que llegue la obra de Posada a la Galería Albertina por mi promesa con José Luis. Apúrate, apúrate. Tú chécame, tú chécame la próxima vez, chécame, chécame. Muy bien, pues ya nos vamos, Emilio, muchísimas gracias por tu presencia y por vernos desde tu casa. Desde tu casa, desde el principio. Desde que abro los ojos, ya estás. Desde el programa, muy bien.